Dentro del diario Vivir, hay gente que quiere abrir un negocio y que no sabe. Vivimos en Estados Unidos. En Estados Unidos se dice que hay un casi 98% más de facilidad que en Sudamérica o en Centroamérica de abrir un negocio. Entonces, si tú quieres abrir un negocio y en este momento te estás preguntando ¿lo abriré o no lo abriré? ¿o cómo puedo abrir un negocio? En los próximos minutos te quiero decir unos pasos que son muy importantes. Paso número uno. Si estás seguro de querer abrir un negocio o no estás seguro pero siente la paz en tu corazón, avanza, querido. Hay que tener fe y hay que tener confianza. Nadie murió ganando sin arriesgar. Para ganar hay que arriesgar siempre algo. ¿Qué tienes que hacer dentro de los pasos para poder abrir un negocio? Abrir un negocio en lo que más te guste y fijarte que si vas a hacer un negocio principalmente que sea algo que tú amas. Ejemplo. Si no te gustan las computadoras, ¿por qué quieres vender computadoras? No. Si te gustan hacer tamales, te quedan ricos y la gente te ha dicho que tus tamales son los mejores tamales de todo el Metroplex, entonces ponte a hacer tamales. Vende tamales. ¿Cómo le vas a hacer? Ya tienes el producto, tienes que tener un plan. Tienes que tener una misión y una visión. ¿A dónde quieres llegar con esos tamales? ¿Qué tan lejos? ¿Y cómo vas a hacer que la compañía crezca? Busca tres nombres posibles. Después de buscar tres nombres posibles, ve a la ciudad de Dallas Forward o al centro, al City Hall, abre el negocio con un DBA, ponle un nombre y después que ya tengas tu nombre, entonces vas a poder también sacar un número de identificación para poder reportar lo que son los impuestos. Con ese mismo número vas a poder también abrir una cuenta en el banco y después de abrir la cuenta en el banco, entonces el resto van a ser pasos que tienen que ver con mucha constancia, con orden y también con mucho esfuerzo. Después de tener todo esto, te aconsejamos algunas cosas que son importantes, como por ejemplo, sea el negocio que tengas, piensa en tener acceso o más bien un lugar en el ciberespacio a través de una página web. La página web no te va a dar todos los clientes, pero sí te va a dar popularidad y te va a hacer una persona seria. Ese es otro paso. Otro paso interesante, ¿qué pasa? Si vas a pensar en ponerte un negocio, tienes que pensar en buscar un negocio que sea estratégico. Ejemplo, si vas a vender peines, no te vas a poner en un barrio donde viven puros pelones. ¿Qué significa esto? Que tienes que buscar un estratégico. Si vamos a vender una docena de tamales, no la vamos a vender en el Town Thumb, que está en las colinas, donde puros americanos no quieren comprar tamales. Vamos a ir a un lugar donde hay hispanos y donde nos van a comprar también tamales. Estratégicamente, después de encontrar ese lugar, tienes que empezar a armar tu lugar siendo muy cuidadoso, cuidando el dinero. Pero, como lo decía nuestro querido presidente, el doctor Edmundo, es muy importante que cada centavos que tengas lo cuides y lo inviertas muy bien en infraestructura y también en lo que tiene que ver con publicidad. Algo interesante, los emprendedores no gastamos todo el dinero, porque si no, después no nos quedamos con nada. Con lo que tenemos, hacemos mucho. O sea, de lo poquito que tenemos, lo tenemos que hacer multiplicar. Cuando abras tu propio negocio, se van a venir distintas cosas y vas a tener distintos desafíos. Pero dentro de las cosas y los desafíos que vas a tener es cómo llegar al cliente. Vas a tener que ser una persona que busque cada día una idea. Si tienes cada día una idea, entonces cada día llegarás a una persona distinta. Mira, no importa cuánto dinero tengas si no sabes hacer publicidad, no te va a servir para llegar a los clientes. Pero si eres una persona creativa y sabes cómo llegar al cliente, vas a hacer que tu producto llegue al cliente. La vez pasada dijimos, ningún producto trae a los clientes. Pero si nosotros vamos a los clientes y les enseñamos el producto, entonces vamos a hacer que nuestro negocio crezca. Estos son algunos de los pasos de tantos pasos que tenemos y que quería compartir con ustedes. Algo importantísimo también para terminar, dale una infraestructura a tu negocio. Fíjate a quién vas a contratar. Y algo muy interesante, haz siempre las cosas en forma legal, como siempre lo recomendamos en Excelencia Empresarial Hispana. Siendo astuto, pero también estudiando mucho tu mercado, tu producto y tu empresa. Si no sabes lo que vendes, la gente no te va a querer comprar. Si no sabes lo que vendes, no vas a saber cómo venderlo. Si no sabes más de tu producto, la gente no va a creer en tu empresa o tu negocio. Para abrir un negocio, querido, no es tan difícil. Lo más difícil es hacerlo que crezca, que subsista y que al pasar del tiempo siga permaneciendo. Estos son algunos pasos para poder abrir un negocio exitoso aquí en Contacto Empresarial.